¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Santibaras y a la señorita Cintia Fernández! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Santibaras y a la señorita Cintia Fernández! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Santibaras y a la señorita Cintia Fernández! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Santibaras y a la señorita Cintia Fernández! ¿Sabés que no lo puedo creer, esto? ¿Se fue, Marcelo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es, Marcelo? ¿A dónde está? Se disfrazó de planta, no sé. ¿A dónde está? ¿De qué se disfrazó? ¿De pluma? De abanico, de abanico. Se asustó, ¿eh? Así tenés la forma, Marcelo. ¿Te vas a asustar? Este señor no está bien, chicas. ¿Está el doctor acá? ¡Acá está! No, no, no. Bueno, bueno. Ponete el abanico que viste. ¡Dámalo el pasado papelón! Pero lo único que le importa es tenerme el abanico. Sí, mi amor, además ansiosa. Bueno, papá vive en un teléfono, pero el tío está con ciático, complicado. Ya sé, ya sé, mi amor. Está grande el tío, mi amor. La cara, la cara. ¡Está feliz! ¿Podés creer que en el gimnasio le iba a un entrenador? ¿Podemos trabajar esto, las flexiones? Porque por ella. Entonces me dice, agachá la cola. Mi amor, que tiene que hablar la mamá de Liz Torti. Yo te loco. ¡Hipo, hipo, hipo, hipo del canguro! De tantos saltitos, tengo el cuello duro. ¡Hipo, hipo, 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 hipo del canguro! ¡Hipo, hipo, 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 hipo de canguro! ¡Se me va seguro! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, cambió de poste! ¡Está bien, ahí empezamos! ¡Ahí está! ¡Bueno, va tu Santibara! ¡Qué lindo, qué lindo lo es. ¿La otra qué le diste? ¿Un ribotril? No. No sabía nada con vos, pero pará. Yo tengo una técnica. Pará, pará, pará. ¿Otra vez? Si le haces caballito de espalda. Mi amor, ¿y el tío Gabo Santibara? Si le hago qué. Caballito de espalda no te va a doler la cintura. Ya lo estudié todo. No, es que me duele acá atrás el trastel. Si la haces así, y la haces correr, si la haces así. No, qué bien, no voy a hacer correr. ¡Ah, por Dios! No doy más, mi amor, no doy más. Tiene que ser tío horario completo, Marcelo. Poi, po, hipo de canguro, de tantos altitos, tengo el cuello duro. Hipo, hipo, hipo de canguro, se me da un susto. El juez, vamos a la asamblea de afa, mi amor. Chivala. Bueno. ¿Cómo está? Hola, mi amor, mi melocotón. Hola, mi amor. Mi pineapple. Qué lindo. ¿No, la otra está así? No, la otra está así. ¿Para qué hago? ¿Qué hablo con ella para así no me agarra? ¿Cómo anda mi melocotón, mi piña colada? ¿Eh? ¿Cómo anda mi chiquilera? ¿Eh? ¿Me mojito? ¿Eh? ¿Me caistirozca? ¿Eh? Hacéselo a ella. ¿Cómo anda? ¿Y usted cómo anda, Gabo? Ya se fue, listo, ya está. Ahí la vio Mariela. Ahí la vio Mariela. La vio Mariela, zafá, amor, por Dios. Está listo. Un beso. Empezó el recorrido. Corre la boca, va. El K-pop. Otro dibujo, Mariela, por favor. No la mueves de ahí. Lo que digo es, vemos... Mariela, el papá viene en el teléfono. A ver, me das, quiero probar algo. ¿Me das una cartulina en blanco y... Y una... Y un crayón de este, ¿verdad? No, a ver si caza un dibujo o algo. No, si la pongo a pintar yo acá, me muero. Bueno, entonces, ¿todo bien? ¿Y cuánto ensayaron esto? Cualquier verdura, pregunto. Digo, para acá. ¿Cuánto han ensayado esto? Eh, cuatro días. Ah, mucho, bastante. Como bastante. Sí, bastante. Bueno. Ahí se fue a Jope. A Jope. Ah, bueno, sí, claro. Vamos, a Jope, vamos. Qué bueno que se vaya repartiendo el laburo. Jope ya empieza, en vez del perrito, tiene una hija de Cintia Fernández. Ya esto enamora a Laurita Fernández, que planea una convivencia. Un mismo techo. Muy bien. ¿Por qué vas con tu trato? No, te matas, te matas, olvídate, te quedas de cama. Menos mal que es viernes. Bueno, ya está, mi amor. Ahí viene. No, no para, no. No, no para, no. Vos viste cómo corre, además viene todo feliz. Espero que no venga a mí, ¿no? Acá, acá viene... Acá viene lo que uno dice es el momento didáctico. Pelopapel. Persuasión. Yo te elijo para mi canción. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Dame 50 o 60 cartulinas. Genial, freno así. Ya encontré la manera, el antídoto. Claro, el antídoto. En la pantalla no pintes, mi amor. Vení. Listo. No pinté la pantalla porque tenemos un volumen. No, por favor. Hay que devolverla. Acá, mi amor, pinta. Mirá, mirá qué lindo lo que pinta. Pinta como corazón. Pinta dentro de mí. Dulce Daniela, quédate tranqui, duerme aquí. No, maravilla. No te tengo que sentir. Te necesito. Arrorro, mi niña. Arrorro, mi sol. Arrorro, espera. Arrorro, esta nena linda. No, 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 el ángel del agua. Psicopedagogía. No, no cae, no cae. ¿A qué hora se duerme esta belleza la noche? Doce y media de la noche. Hoy empezó a las seis y diez de la mañana. Una cosa hermosa a las tres. Porque obviamente empezó cosito, terminó cosito y terminó cosito. Gracias, mi amor, para mí, gracias. Ya viene la provisita. Gracias, mi amor, gracias. Muchas gracias, mi amor. Bueno, perfecto. Bueno, bueno, ya se perdió. No, no, dejáme lo que va. Donde venga le tiro la otra cara del papel que está en blanco. Ya está. Mirá, mi amor, mirá, 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 mirá. Mirá, ¿qué pasó? Mirá, Tomás. Mirá, Tomás. Mirá, Tomás. Genial, esto es genial. Es impresionante. Y no durmió a siesta. Perfecto. ¿Por qué no la haces dormir? Sí. O hasta ahora podría hacerla dormir. ¿No la podés hacer? ¿Cómo le va, mi amor? Mi melocotón. Un chupón al... ¿Eh? Vos las buscás, eh. No, ¿qué haces? ¡Qué amor divina, cosita! Me mueve. Mira, gracias a Dios. Qué bombones. Es hermosa. Hola, hermosa. Qué linda. No, no me quiere dar un beso porque me metió un flor de chupona. Ahí viene, viene terremoto bailable. No lo puede levantar. No para, eh. Ahí viene la Mónica bailable, está llegando. ¿Se lo da, mamá? ¿Ya está? Bueno. ¿El fibrón a quién se lo da? Bueno, va a bailar mamá, va a bailar el K-pop. ¿Todo los dedos? Bueno. Está perfecto. Señores, ya está. Mirá cómo mira que está la hermana y no... Qué linda, bueno. No sabe, está desconcertada porque yo estoy con la hermana también. ¿Vile bajar a la hermana? Genial. Yo te presento a vos todo con la hermana, todo así. Alguien la retira a ella de acá. ¿Cómo la respeta? No creo que se convenza mucho. Mirá. Mirá. Sí. Claro, mi amor, pero estoy con tu hermana. Respetá los momentos. Uno no puede ser tío de tres a la vez. Vos pensá que mi corazón es uno solo donde albergo tres bellezas que son ustedes. Mi corazón está dividido en tres. El corazón del tío se agranda y... ¿Cómo hace sí, tía? Agá, llora. No, teneme esta, por Dios, me quiero matar. Hoy mi corazón sana con vos. ¡Ahí va! ¡Tú me vas a bajar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver esto! Se me va seguro Ahora corré Ahora mirate Encima que estás entrenado Cuidado Ahora sí, ya la cansé Bueno, señores Anda acostadito, amor Anda acostadito, va a bailar mamá Bueno, ¿vamos? Vamos Va a bailar el K-Pop, señoras y señores Se viene La primera palica de esta noche La tía que se va con la mano, pues no, no para La otra, ¿qué le pasó? ¿Está tomando Dormicum algo? ¿Cómo Dormicum? No sé, al Plax, ¿qué le están dando? No te quiere más No entiendo, está así Está así, ¿a tal vez? Señor, presenta ¿Cómo está?